Recibimos hoy al gobernador de Putumayo, al alcalde de Puerto Asís, al rector de la Universidad de la Amazonía y a sus equipos de trabajo. Nos complace anunciar que en esta mesa de trabajo hemos avanzado de una manera muy exitosa en concretar acciones para la región de Putumayo que nos permita garantizar una nueva sede universitaria de la Universidad de la Amazonía en Putumayo que avance y potencie la cobertura, que fortalezca la infraestructura educativa. También la posibilidad que el programa de alimentación escolar, que los docentes de la región y cada una de las estrategias de calidad educativa se vayan materializando con el paso del tiempo en el menor tiempo posible para que ustedes y sus familias puedan encontrar de parte del gobierno nacional una respuesta urgente a sus peticiones. En nombre de los putumayenses quiero agradecer toda la voluntad que ha tenido el gobierno nacional en cabeza obviamente de su presidente Petro y obviamente de nuestra ministra de Educación, la consejera de las regiones que nos han acompañado en esta importante reunión que hemos podido tratar temas álgidos de la educación del departamento y esta gran noticia que estamos haciendo equipo para que ese sueño de tener la universidad pública en Puerto Asís sea una realidad en el trabajo en equipo que estamos haciendo con el alcalde, la universidad, el departamento y obviamente el Ministerio de Educación. Muchas gracias. En nombre de los putumayenses seguiremos trabajando para tener una educación de calidad en nuestro departamento con la ayuda del gobierno nacional. El día de hoy pues hemos llegado a unos compromisos pero también puedes manifestarles que la universidad está comprometida y también acaecer por esa oportunidad de ese proyecto que tiene la universidad en su territorio de poder que la universidad pueda hacer presencia en la Amazonía colombiana especialmente en estos departamentos que la de cuarenta años en la universidad y que hoy es una realidad gracias a la voluntad política desde el ministerio y desde la presidencia. De esta manera avanzan los programas Universidad en tu territorio, Poder Pedagógico Popular y todas las estrategias de los sistemas de tránsito inmediato de la media, educación superior y los programas que nos van a garantizar que la visión de educación de calidad y pertinencia sea una realidad, en este caso para el departamento del Putumayo. Muchísimas gracias. Gracias.